Música 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 A qué pasado de verga wey A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me mandan? Ay amor ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué estás tan hermosa la verga mi amor te puedo hacer una pregunta no ya no estas tan buena yo si se parece a mi ese vato te puedo decir algo te puedo decir algo te amo te amo te amo oye mi amor esta bien la central ya esta ahi enfrente no ya no te puedo decir algo este es lo mejor que me ha pasado ay cosita hermosa ese es muy divertido no te voy a mentir no sucos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ah la mierda tronó ese wey se rompió algo wey ¡Ay! ¡Háganle suena, huevado! ¡No es tan duro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Se cayó, güey! ¡En la huele cae! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Me dio la pinche pálida! ¡Vale, verga! ¡No mames! ¡Me cagué, güey! ¡Me cagué! ¡Ay, güey! ¿Viste Supermasiado? ¡M.C! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, no mames! ¡A la verga! ¡Qué puto miedo, güey! ¡Suscríbete! 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 ¿Es un zorro wey eso? Quiero un puto zorro Quiero un zorro 1 muito louis MOTHERFUCKER SURPRISE MOTHERFUCKER A LA VERGA WEY です más estamos 2 sí se se lo bendito igual el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!